Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba de hoy, Bitcoin sigue rompiendo récords, acaba de romper la barrera de los 18 mil dólares por Bitcoin. Vamos a ver esto y más noticias, así que vamos a las noticias. ¿Qué es la primera noticia de hoy? Incentivaba a las personas para bloquear liquidez en el protocolo. Hoy en día el protocolo número uno en finanzas descentralizadas es MakerDAO, protocolo de préstamos, que es el dueño de la famosa moneda DAI. ¿Qué más está pasando? Bueno, pues mucha de esta liquidez, de los proveedores de liquidez, se han movido a otros protocolos como son SushiSwap y Balancer. También importante destacar que los tres protocolos más importantes de finanzas descentralizadas hoy son MakerDAO, WBTC, que no es descentralizado, y Compound. Por otro lado, continuando con las finanzas descentralizadas, hubo un nuevo hack. Esta vez la víctima es Origin Protocol. Y no, no estoy repitiendo una noticia. Este es un nuevo hack que no habíamos comentado acá. Como vemos, hay muchos hacks en el ecosistema de DeFi, o sea que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasó? Bueno, pues siete millones de dólares fueron robados por unos hackers. Hay que ver porque uno de los millones de dólares era de los fundadores y los empleados, mientras que seis millones fueron de los usuarios. O sea que los usuarios, nuevamente, son los más afectados. ¿Cómo empezó este hack? Bueno, con un flash loan. Y les voy a explicar rápidamente qué es un flash loan. Un flash loan es un préstamo que el usuario puede pedir y pagar en la misma transacción. Entonces yo tengo los bloques de la cadena y en un mismo bloque, en una misma transacción, pido el préstamo, hago una serie de operaciones y al final pago un préstamo. Y en esta serie de operaciones yo puedo aprovechar el préstamo para hacer un hack o aprovecharlo para hacer una operación de arbitraje. Esto es lo que está pasando, así que mucho cuidado con el ecosistema DeFi. La tercera noticia de hoy tiene que ver con la CME, el Chicago Mercantile Exchange, la bolsa de commodities más grande del mundo. Porque el interés por productos de Bitcoin está en máximos históricos. Acaba de llegar a cerca de mil millones de dólares por interés en Bitcoin. En esto nunca se había visto, esto es un interés grandísimo. Y en gran parte se está dando porque grandes inversionistas y muchos de los multimillonarios del mundo están empezando a confesar o a revelar que tienen inversiones en Bitcoin. Y esto pues está atrayendo a más personas. Esto está creando lo que se llama como FOMO o Fear of Missing Out, miedo de quedarse por fuera. Y por eso mucha gente está empezando a entrar a Bitcoin y productos derivados de Bitcoin. Por otro lado, la capitalización de mercado de Bitcoin alcanza récords históricos más alto que lo que alcanzó en 2017. ¿Qué es la capitalización de mercado o capitalización bursátil? Básicamente se cogen todos los Bitcoins en circulación, la cantidad de Bitcoins en circulación, se multiplican por el precio de Bitcoin y se obtiene ya la cantidad, digamos el valor total de todos los Bitcoins en el mercado. Bueno, pues en 2017 Bitcoin tenía un precio más alto que hoy, pero había menos Bitcoins emitidos. Entonces en 2017 los cálculos daban aproximadamente 330 mil millones de capitalización bursátil o de nuevo capitalización de mercado. Mientras que hoy estamos en alrededor de 340 mil millones de dólares de capitalización bursátil. O sea que Bitcoin rompiendo récords históricos como nos tiene acostumbrados. Si Bitcoin fuera una compañía listada en la bolsa de Estados Unidos, estaría de número 12 en el Standard & Poor's 500, solo detrás de Procter & Gamble. Y por cierto, sería más grande que JP Morgan, el banco comercial más grande del mundo occidental, solo superado por los bancos chinos. Y para terminar con las noticias de hoy, la noticia bomba que todos están esperando. Bitcoin llega a 18 mil dólares por Bitcoin, incluso en algún momento llegó a estar muy cerca de los 18 mil 500. Esto es un incremento altísimo. Estuvimos a menos de un 10 por ciento del all time high o el máximo histórico que hemos presentado. Esto de nuevo tiene contento a muchas personas. Tan solo en el mes de noviembre, Bitcoin ha subido cerca de un 30 por ciento. En los últimos dos meses, un 60 por ciento. En lo corrido del año, cerca de un 150 por ciento. Así que Bitcoin sigue subiendo, sigue rompiendo récords. Esto no significa que vaya a seguir subiendo indefinidamente, pero sí tenemos momentos y razones para celebrar. Eso es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Como siempre, recuerda, muy importante, darle like, suscribirte al canal si no te has suscrito. Y si quieres estar actualizado de todo lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas. Y también dale click a la campanita para que YouTube te avise de estos videos y no te pierdas la información más importante de esta industria. Un abrazo de parte de la familia de Bit2Me y nos vemos mañana con más noticias. Chao.